Bien, estamos ante el mapa de Barbados para Age of Steam. Es un mapa bien particular porque es para una sola persona. En el fondo es un desafío personal que obliga a conseguir la mayor cantidad de dinero al final de la partida. Esa es la meta. Más que el punto de victoria son dinero, lo que sobre. Veamos cuáles son los preparativos o la configuración inicial. Se retiran todos los cubos violetas y también se sacan del juego las ciudades E, F, G y H. Luego se colocan aleatoriamente los cubos en la fila superior de las ciudades claras 1 a 6. Es decir, se le coloca un solo cubo en cada una de esas ciudades, que son las del lado izquierdo. Y también de la letra A a la letra D. En este caso, si sale un cubo rojo para la letra A o un azul para la letra B, se cambian para que no coincidan los colores. Luego se coloca un cubo aleatorio también en cada una de las ciudades amarillas que aparecen en la costa de esta isla. Hay una variante un poquito más sencilla, que se recomienda para novatos, que implica colocar dos cubos en cada ciudad amarilla. Selección de acciones. En este mapa, las únicas acciones posibles son ingeniero, que le permite construir cuatro tramos en vez de tres, locomotora, urbanización y producción. Ahora bien, cuando se elige una acción, se coloca un marcador sobre ella, aquí en el tablero respectivo. Y dicha acción no puede volver a elegirse hasta que se agoten el resto de las acciones. Es decir, cuando se han ocupado las cuatro acciones, se libera el tablero y quedan disponibles otra vez las cuatro. Emisión de acciones. En cada ronda solo se puede emitir una acción. Aumento de mercancías. Se lanzan dos dados en cada ronda y obviamente se incorporan al tablero los cubos que salgan. Subasta de turno. No hay subasta de la orden de turno. Fin de juego y puntuación. Este juego es a diez rondas, que coincide con los típicos juegos de Age of Steam para tres jugadores. Y se usa la casilla de tres jugadores para marcar ese fin de la partida. Ahora, el dinero que sobró tiene que gastarse necesariamente en recomprar las acciones emitidas. Lo que sobre es la puntuación. O sea, un peso sobrante, un punto. Y la meta es, por supuesto, ir mejorando en el desempeño individual. De tal manera que hay que ir incrementando los dineros con los cuales uno se va quedando partida tras partida. Bien, este juego ha sido liberado y se encuentra actualmente un mapa y las reglas aquí en la BGG. De tal manera que perfectamente bien cualquier persona puede imprimirlo a tamaño usable, jugable. Y practicar. Practicar a ver cómo lo hace con Age of Steam Barbados. Eso es todo.